Hay un viejo dicho que dice, la basura de uno es el tesoro de otro. Así lo concibe Nelson Molina, empleado de Sanidad Pública de Nueva York, quien desde hace 30 años recoge objetos útiles de entre la basura. En el segundo piso de un edificio de ladrillo en Manhattan, Nelson Molina preserva sus tesoros, cientos y cientos de pinturas, carteles, muebles y otros objetos. La colección de Molina cubre una gama bastante amplia de cosas consideradas desperdicio. Siempre escogía cosas cuando era niño, de unos 9 años de edad. Siempre estaba buscando una basura porque tenía dos hermanos y tres hermanas y no teníamos mucho para Navidad, por lo que me gustaba ir dos semanas antes de Navidad y mirar alrededor de tres cuadras y veía que la gente tiraba la basura, sus viejos juguetes y todo. Me gustaba ir a recogerlos. Incluso si el juguete estaba roto, me gustaba repararlo. Yo era como Santa Claus para mis hermanos y hermanas. Cada vez que llegaba a casa, me gustaba traer una pequeña bolsa de cosas para ellos. Mi pasión viene desde niño. Juguetes, libros, pinturas, utensilios de cocina, aparatos eléctricos y muebles son los artículos que a diario los neoyorquinos tiran a la basura, algunas de las cuales rescata Molina. Entre todas las piezas que ha recogido, él tiene sus favoritas. Esta es la estrella de David, que me encontré hace siete o ocho años. Se entregó un hombre llamado José Askins. Está hecho de acero del World Trade Center del 9-11. Esta pieza me recuerda el atentado y lo que ocurrió el 9-11. Nelson Molina recogió unas ventanas de cristal de la iglesia en la calle 96, que tienen 121 años. Después de su retiro el año pasado, Molina pasa más tiempo en su colección. Viene al garaje tres veces a la semana para mantener los artículos que forman parte de la historia de Nueva York en buen estado. Con información de la Oficina de Nueva York, Estados Unidos, Noticias Xinhua. Gracias por ver el video.